pero vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado al ingeniero Ronnie Aleaga asambleísta de UNES con él vamos a hablar sobre la coyuntura legislativa ¿Cómo está Ronnie? Buenos días. Bienvenido. Hola ¿Cómo está? Este es Manuel Emilio ¿Cómo le va? Muy buenos días. Jaime. 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 ¿Cómo está? Ingeniero Aleaga. Bueno vamos a hablar de la coyuntura legislativa pero sí me gustaría escuchar escuchar su criterio sobre lo que ocurrió ayer en el Ministerio de Defensa en el parqueadero del Ministerio de Defensa donde ha llegado don Nasa con funda de dinero no sé si si quiso adelantar la Navidad regalarle dinero a los a los miembros del Ministerio o a quién pero hasta el momento no hay una versión tan exacta de lo que ocurrió por ahí hay un comunicado pero lo que nos llama la atención es cómo es que llega una persona a un complejo militar cuando en esos sitios por lo general hay una seguridad muy extrema a ver con la misma preocupación que usted tiene que tienen miles de hermanos ecuatorianos sobre todo los que se fueron afectados por esta red que captaba dinero de cómo ingresan con tanta facilidad a una institución del estado pero yo sí creería que es prudente esperar que hayan informes sobre esta situación tengo entendido que desde la asamblea nacional de la comisión desde la comisión de justicia se van a pedir las explicaciones y las comparecencias de los funcionarios que tienen responsabilidad sobre el tema para que nos puedan explicar qué ocurrió en ese momento con esta presunta incursión dentro de las instalaciones del Ministerio de Defensa así que yo creo que sería lo prudente esperar que tengamos más información porque la misma información que usted mencionó es la que yo tengo pero al igual que usted preocupado de que una institución del estado sobre todo el Ministerio de Defensa puedan ingresar con tanta facilidad personajes que son requeridos por la justicia correcto vamos al tema legislativo ingeniero qué pasó ayer en la asamblea justamente en la reunión del cal allí salió lo han expulsado al al señor saquicela al segundo vice al primer vicepresidente de la asamblea nacional el lo la bancada del van porque tal vez no está cumpliendo órdenes o qué pasó ayer bueno la sesión fue ante ayer fue el día miércoles fue el día miércoles la sesión una sesión accidentada donde nuevamente abusando de su poder la presidenta guadalupe llori considera que la asamblea nacional es su hacienda trata de dar sus disposiciones tratando de vulnerar el derecho legislativo el procedimiento parlamentario en ese sentido se produce una apelación de la presidencia luego de que es aprobado un cambio del orden del día en el cual se disponía a poner en conocimiento del consejo de administración legislativa las tres denuncias que hay una contra la presidenta guadalupe llori y dos contra los siete miembros del consejo de administración legislativa para seguir con el tratamiento de lo que determina el procedimiento de la sustanciación de las denuncias expuestas en el artículo 166 en concordancia con el 18 de la ley orgánica de la función legislativa y también en base al pronunciamiento del procurador luego de que es apelada a la presidencia se gana la apelación de la presidencia pasa a presidir el vicepresidente y virgilio saquisela y hubo un impase un exabrupto creería yo entre el presidente y el secretario que no creo que fue la mejor manera de expresarse por parte del vicepresidente no lo justificó pero en honor a la verdad luego de que cortaron la transmisión de facebook él habló con el secretario y le pidió disculpas así que el comunicado de expulsión de la banca del acuerdo nacional más allá de aquello que es la parte personal yo creería que no está bien orientado pues habla de ilegalidad de no respetar la democracia de ilegitimidad cuando es todo lo contrario se fue respetuoso a lo que decidió la mayoría del consejo de administración legislativa lo que pasa es que ahora cuando existe una nueva mayoría a ellos no les gusta y ahí es el problema tenemos que ser respetuosos de la democracia nosotros seguiremos haciendo todo nuestro trabajo enmarcado en la constitución y en la ley asambleísta aleaga por qué debe irse guadalupe llori de la presidencia de la asamblea cuáles son las faltas a la cual ha incurrido la señora llori mire el tema de las faltas eso lo debe determinar la comisión pluripartidista doc yo le pudiera le pude le puedo hablar para no anticipar criterios le puedo hablar es de la vergüenza que nos hace pasar en medios nacionales una presidenta que no está preparada que no que demuestra que no tiene la capacidad para dirigir la primera función del estado que es necesario para dar una entrevista entrevista escribirse el apoyo en la mano lo cual deja mal planteada mal planteados a los legisladores la ciudadanía puede pensar que todos somos iguales y no es la realidad que desconoce el procedimiento parlamentario que no respeta la ley orgánica de la función legislativa que ha puesto por encima de los intereses nacionales intereses muy particulares que responde solamente a las disposiciones de carón de led y que ha convertido a la asamblea nacional o quiere convertirla en su hacienda no con los funcionarios y todo y asambleístas incluidos y no lo vamos a permitir así que por eso ella no debería estar al frente de esta institución que debería estar en una sintonía de satisfacer las demandas ciudadanas que debe debe dar soluciones al ciudadano que debemos buscarle cómo generar mejores condiciones en el tema de salud de educación de seguridad ciudadana de empleo lamentablemente eso no es parte de la agenda de la presidenta llory porque no es parte de la agenda del gobierno no quienes la respaldan y todavía la sostienen es el gobierno nacional por parte de la asamblea yo creo que la mayoría de las bancadas están de acuerdo en que esta verificación de incumplimientos a través de la comisión pluripartista debe darse lo más pronto posible y ahí veremos que causales posibles existieran de los muchos incumplimientos en los que ha incurrido la presidenta llory usted es miembro del cal y su partido también está pidiendo que sea evaluado usted está de acuerdo con eso totalmente de acuerdo en que sea evaluada la gestión de ron y aleaga en el consejo de administración legislativa como siempre digo el que nada debe nada teme siempre dentro de mi trabajo lo he hecho con frontalidad con transparencia y siempre de la mano de lo que necesita el ciudadano la postura de ron y aleaga ha sido la postura de unes dentro del consejo de administración legislativa y fue pedido mío de que sea iniciado un proceso de evaluación contra los siete miembros del consejo de administración legislativa además que he puesto mi cargo a disposición del pleno de la asamblea nacional porque fue el pleno con sus distintas bancadas legislativas quienes dieron los votos para que yo pueda representarlos a través de la tercera vocalidad del cal así que yo no tengo ningún inconveniente más vale estoy esperando la conformación de la de la comisión pluripartidista porque así como tienen que haber pruebas de cargo yo tendré todo mi derecho de presentar mis descargos y con como siempre digo con la transparencia con la honestidad que se ha trabajado siempre esas medidas cautelares que le dio un tribunal a la señora presidente de la asamblea guadalupe llori esto tal vez no nos da entender que podría haber una intromisión de la justicia hacia el primer poder del estado a ver por supuesto que sí y quisiera hacerle un puede ser una reflexión en el periodo pasado el coordinador jurídico es quien ahora es el procurador jurídico de la asamblea el doctor salazar una situación similar cuando se debatía en el pleno el 10 de mayo la destitución del ex legislador ahora fabricio villamar en ese pleno llegó una medida cautelar y un pronunciamiento del jurídico en el cual decía que primero que no se aceptaban injerencias de la función judicial en un tema legislativo y segundo que además de aquello no había sido notificado el pleno de la salida tal y que sólo habían notificado al presidente y al consejo administración legislativa además como tercer elemento ponen que no había que la medida cautelar llegó luego de que se había convocado el pleno en el cual iba a ser sustanciada la destitución del legislador villamar ahora resulta ser que el mismo doctor salazar cambia de criterio y para él es totalmente válida una medida cautelar que sacan en tiempo récord que hace injerencia directa en un trabajo de la asamblea nacional y que no fue notificado a los legisladores siendo respetuosos de la constitución y de la ley para evitar problemas a futuro porque lo que quiere hacer la señora yori y su equipo jurídico es tratar de que incurramos en algún tipo de error y después hacerse las víctimas y decir que se les han vulnerado sus derechos desistimos de la presentación del cambio del orden del día para la conformación de la comisión pluripartistado y posterior a eso se presentaron las denuncias que de las cuales ya hemos hablado así que de vergüenza y de terror que una función quiera hacer injerencia en otra el legislador ricardo vanegas de la bancada de pachacuti bancada de la presidenta ha solicitado la comparecencia de los jueces del tribunal que otorgaron las medidas cautelares y también de los miembros del consejo nacional de la judicatura para que expliquen cómo así se meten en la función de la función legislativa y por qué en tiempo récord hicieron esa medida cautelar a favor de la presidenta guadalupe llori una medida mal presentada como errores ortográficos que son de conocimiento público y que sobre todo el espíritu tenía mala intención así que rechazar categórica y contundentemente la judicialización de la política yo creo que esos son los recursos de los mediocres cuando ya no tienen la fuerza de la votación de la fuerza de la democracia dentro del pleno de la asamblea nacional porque usted cree que la presidenta llori se aferra al cargo me imagino que hay que tener sus intereses particulares por ahí ya el legislador luis almeida lo anunció públicamente decía que está en una investigación de quienes están financiando esta estrategia judicial de la presidenta llori y que serían por mantener cargos en petro ecuador no eso lo ha denunciado el legislador almeida esperemos que pronto tengamos más información por parte de este legislador y que se hagan las denuncias formales en las instituciones pertinentes pero también hay una denuncia que hizo el legislador bruno segovia donde la propia presidenta guadalupe llori le ha dicho hace ocho meses que ella ha puesto hasta el último teniente político en orellana así es eso sorprende y que el gobierno no haya hecho nada yo creo que son otros agravantes lamentablemente deberían actuar instituciones como la fiscalía de oficio porque es una declaración pública de un legislador pero también el legislador debería optar por llevar adelante una denuncia formal a través de los canales adecuados no yo creo que la primera función del estado no merece toda esta deslegitimación por personas que no tienen la capacidad que han demostrado incompetencia pura al frente de la primera función del estado pero que el ciudadano entienda que no todos son iguales o no todos somos iguales que habemos legisladores que si estamos trabajando por el bienestar de nuestra gente que queremos devolverle esa legitimidad y confianza a la primera función del estado pero mientras sigue esta señora no se lo va a poder hacer así que yo creo que hay que seguir el camino que ya hemos detallado en esta entrevista para que de ser encontrado los causales necesarios la presidenta tenga que dar un paso al costado de su de su espacio como presidenta de la asamblea cuánto tiempo hay que esperar todavía para ver el para qué pasa con el futuro de la señora llory la comisión pluripartidista que estará conformada por cinco miembros de la asamblea nacional quizás representantes de cada una de las bancadas legislativas sin perjuicio que alguna de aquellas no quiera participar en esta en esta comisión tendrá un tiempo entre 27 y 45 días que es el similar al tiempo de tratamiento de las denuncias dentro del comité de ética así que este sería el tiempo los mínimos y los máximos que tendría esta comisión para poder operar y evidentemente sustanciar el proceso de la debida manera asambleísta le haga no se busca sólo evaluar el calme imagino porque tal vez van a evaluar todas las comisiones de la asamblea totalmente de acuerdo pero recuerda que la evaluación de las comisiones depende del consejo de administración legislativa también pero yo estaría de acuerdo que en el presunto escenario de que luego de conformarse la comisión pluripartidista existen incumplimientos por más de la mitad de los miembros del consejo de administración legislativa yo creo que debería reestructurarse todo el consejo y también deberían evaluarse la reestructuración total de las comisiones de la asamblea nacional que hay de cierto que bueno el señor vía vicencio acusa a unes que quiere estar detrás de la comisión de fiscalización y que quieren sacarlo mire eso no es cierto lo que pasa es que al igual que la presidenta yori otro personaje que demuestra desconocimiento total del procedimiento parlamentario que yo creo que sus acciones cargadas de odio de rencor no lo dejan ver que con profesionalismo se puede llevar adelante un buen trabajo legislativo recordemos que trata de sacar solamente informes en contra del gobierno de revolución ciudadana cuando hay temas muy importantes que tienen que ser revisados en este momento como la escasez de medicamentos en el sistema de salud pública la crisis que está viviendo el instituto ecuatoriano de seguridad social la falta de obras la falta de cumplimiento del plan de gobierno por parte del presidente guillermo laso y no lo ha hecho además de que se arroga funciones que no les competen ha querido armar una pequeña un pequeño juzgado dentro de la asamblea nacional y lo digo con conocimiento de causa como interpelante del juicio político contra el procurador general del estado subrogante el sub del sub del sub el señor carlos río frío en el cual no me permitieron presentar pruebas de nuevas pruebas no me presenta no me permitieron tener pruebas de oficio y además me dan una providencia imagínense en ninguna parte de la ley orgánica de la función legislativa existe la providencia eso es un tema judicial y me dan una providencia en el cual dice notifíquese y ejecútes no impidiéndome mi derecho de poder sustanciar de correcta manera el juicio político pero yo creo que el pleno de la asamblea nacional tal como fue en el caso de la ex superintendenta de banco donde él recomienda el archivo y el pleno censuró y destituyó a la superintendenta de bancos yo creo que no habrá ver oposición en que el juicio político prospere y se sustancie dentro del pleno de la asamblea nacional y posteriormente es el pleno el que tome la mejor decisión sobre el destino de este mal funcionario de carlos río frío que es la continuación de los tentáculos de la corrupción de pablo sello ustedes tal vez como bancada de unes van a presentar algún tipo de investigación por el caso de los de los vídeos que publicó la semana pasada a un medio digital donde este este se está negociando un viceministerio en en este gobierno hasta donde tengo entendido eso está en la comité en el comité de ética la comisión de ética hay una comisión permanente que es la comisión de ética que es la encargada a tratar este tipo de temas así que hasta donde tengo entendido y uno tendrá que sustanciar recordemos que es necesario también una denuncia formal en contra de los de los legisladores que presuntamente estarían involucrados en estos casos pero también es un tema de la justicia ordinaria no que tiene que resolverse sé que han habido allanamientos detenciones y tenemos que paralelamente trabajar de la asamblea nacional porque no se puede permitir que quienes llegan a defender a impulsar a generar a crear más derechos para los ciudadanos sean los que atenden contra los mismos no y estén ahí por intereses muy particulares para el beneficio propio cuando debemos trabajar por el bienestar de nuestra gente pero la fiscalía ha dicho que viene trabajando en esto desde el mes de septiembre si no me equivoco del año pasado pero nunca se ha pronunciado nunca nunca hemos no nos habíamos enterado si no sale este vídeo nadie se entera de que se estaban negociando cargos públicos yo sigo esperando cuatro años por el caso de Inape pero esa es la velocidad que trabaja la fiscalía general del estado seguimos esperando no solamente en el caso de Ina en el caso de la consulta mañosa en muchos casos más esperemos que por el bien del país temas como este que son importantes pero también urgentes se puedan resolver de la mejor manera y prontamente correcto este asambleísta cuántos votos votos tienen hasta el momento ustedes para el tema de de la presidenta de Iori mucho más de la mayoría de la mayoría absoluta todavía no se llega a una mayoría calificada pero cada vez que la presidenta Iori dirige una sesión o da una declaración yo creo que nos suma dos o tres votos más así que seguimos esperando que la presidenta se muestre como ella es cuál es su naturaleza denunciar también que existe persecución contra los miembros del cal hubo alertas que la hizo pública el legislador darwin pereira de que lo habían llamado a amenazar que lo iban a meter preso y un sinnúmero de cosas y yo creo que esa no es la manera correcta ni decente de hacer política nosotros por nuestra parte como siempre haremos esa política ética honesta de propuestas que no busca hacer daño a nada ni a nadie pero que siempre busca por encima de todo el bienestar del ser humano asambleísta muchísimas gracias por aceptar este diálogo aquí en ecuador en directo muchísimas gracias jaime un excelente fin de semana para usted y para todos los hermanos ecuatorianos gracias ha sido el asambleísta rony aleaga aquí en el programa los especialistas de ecuador en directo gracias a nuestros amigos que siempre están conectados pues lamentablemente no algunos me envían preguntas pero a veces es difícil tener que trasladar preguntas al invitado porque también andan con el tiempo y Gracias por ver el video.